Tres meses de prisión preventiva fue impuesta a Damián Antonio Abreu, acusado de ocuparle una cantidad de droga. Familiares visiblemente indignados y desesperados, al engan los uniformados le pusieron la droga. Al asegurar el detenido, se dedica solo a vender dulce con su padre, a ser mandados a vecinos y además posee una condición mental especial. El hermano mío fue para donde esa muchacha que lo mandó a buscar, para que le caiga una agua, que le caiga agua, y yo fui 50 pesos que la caiga. Y entonces ellos le cayeron atrás a él y se metieron a la casa y lo revisaron y él no tenía nada. Y el marido que era marido ese fue que le puso la maldita droga a eso, que él no tenía que poner droga. Un infeliz que no hacía ni para una libre de arroz, ni que ponerle 138 de droga. Un infeliz que iba a sellar 90 mil y pico de pesos para poner una droga así. Ellos son canquiñeros, andan conmigo vendiendo. Es que es un abuso, de abusar de un muchacho así, que es medio normal. ¿Ven? Entonces, ¿cómo la gente va a empezar con un muchacho? Así van a ir con 196 mil pesos de droga en los bolsillos. Lo le traen a la casa y lo agarraron. No le encontraban nada, lo que le encontraban fue la llave. Esa llave la encontraron ellos, esa llave. Mírala ahí, la llave de la casa. Anda, que nos buscan ahí para buscar agua y hasta fregar en la casa ajena. A la salida de la medida cuestionamos al imputado. Este aseguró no ser responsable del delito que se le imputa. No ocuparon nada, porque yo no llevaba nada. Y Dios lo sabe que así, que yo no llevaba nada arriba. ¿Por qué empezaron de eso? Bueno, me pusieron una sustancia ahí, que yo no sé nada de eso. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero regional.